A continuación, a Calzón Quitao. 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 A Calzón Quitao. A continuación, 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 a Calzón Quitao. hablando acerca pues de lo que está pasando candidatas hay montones se ha presentado mucha pero muchas niñas de diferentes regiones del país hay una gran participación de niñas afro ustedes saben que esas mujeres son preciosas espectaculares con unos cuerpos que a uno le dan envidia y la verdad la convocatoria ha sido todo un éxito definitivamente definitivamente no se hará este año Miss Colombia en la ciudad de Cartagena pues obviamente Cartagena ha sido una de las ciudades que más afectada ha estado por el COVID-19 de una parte y de la otra pues todos ya sabemos que el presidente del concurso nacional de la belleza Raimundo Angulo se encuentra todavía hospitalizado hace ya más de un mes largo que el doctor Ray fue llevado a la UCI contamos acá pues que estaba conectado al respirador y pues todavía los médicos no lo han dado de alta está con los músculos de sus piernas bastante debilitados está pues apenas como dando los primeros pasitos como acostumbrándose otra vez a estar pues de pie pero tampoco la gente pues dice que lo ve en óptimas condiciones cuál será el destino de Miss Colombia pues todavía no lo sabemos ya ellos hicieron el ensayo de llevar a Miss Colombia durante el mes de marzo también cuando lo hicieron en la ciudad de Cali y no funcionó así es de que seguramente este año no hay elección de Miss Colombia y la aplazarán hasta el 2021 mientras sortean pues todos los escollos que se han presentado hasta el momento bueno aquí tenemos los diseños varios de los diseños algunos de ellos son finalistas a mí honestamente me parece como el primero de la segunda fila el más moderno aunque no deja de tener la esmeraldita que tiene el primero de la primera fila los primeros diseños me parece que son como muy normalitos muy comunes y corrientes a lo que siempre hemos visto en las cabezas de las candidatas en la segunda línea si tenemos un diseño ultramoderno sobre todo el primero con una figura femenina muy esbelta al igual que el segundo diseño estos son los finalistas vamos a ver si nosotros estamos acertando y este que estamos diciendo que estamos señalando que es muy moderno muy inspirador sería el que gane este concurso pero que en Colombia no se siguen haciendo reinados de belleza que la gente ya no quiere verlos es una mentira pero una mentira de aquí al cielo al techo porque mire la cantidad de participantes en el diseño de corona de acuerdo con los datos que nosotros hemos tenido participaron más de 80 diseñadores y muchos de los que estaban por fuera de la fecha pues no fueron aceptados veremos a ver qué pasa se supone que las candidatas inscritas hasta el momento para ser competidoras en Miss Universo Colombia están por encima del número 100 que eso es una cantidad pero una cantidad de gente muy grande la elección y coronación de la Miss University Colombia será en el mes de noviembre así es de que fecha en la cual pues también se celebraba la elección de Miss Colombia y pues creo que no vale la pena tener dos ceremonias de esta naturaleza que es lo mismo para ser en el mes de noviembre así es de que seguiremos esperando y miraremos hasta cuándo vamos a conocer el número de o el nombre perdón de la ganadora mira aquí tenemos otra corona que tiene mucha esmeralda como mucha pedrería ahí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho muchos adornos con la orquídea que es la flor pues una de las flores nacionales con muchas perlas pero ese no es el diseño moderno por excelencia así es de que pronto estaremos conociendo todos todos los pormenores de esta versión la número uno del concurso de Miss University y yo les voy a pedir un cambiecito a nuestro máster porque tenemos problemas con nuestra internet y están haciendo unas pruebas pero ya regresamos no se vayan ya regresamos con A Calzón Quitao Todas las noticias están aquí Colombia y sus regiones un panorama mundial el acontecer deportivo el entretenimiento y sus protagonistas los últimos acontecimientos y las noticias actualizadas una nueva ventana informativa al servicio de nuestra audiencia con todos los enfoques de la información soy Jairo Chaur y los espero de lunes a viernes a las 6 de la tarde en nuestra señal multiplataforma y todas las redes sociales sistema informativo de radio online una mirada a los sucesos que nos rodean Buenas noches ¿Cuál es su denuncia? Ay ayuda ayuda se escuchan golpes Sí señora ¿Algún tipo de violencia? Sí le está pegando de nuevo así son todas las noches ¿Estoy hablando con un familiar? No, no yo soy su vecina Soy su compañero de trabajo Soy su amiga No, soy su tío Sé la voz de los que no pueden usar su voz Llama y denuncia Lucha contra la indiferencia por la convivencia de tu comunidad Mujeres Línea 155 Niños Línea 141 Hombres y adultos mayores Línea 122 El futuro es de todos Gobierno de Colombia Somos Radio Online La radio del entretenimiento en Colombia Yo quiero escribir lo que pienso y lo que siento y por esto voy a participar en el concurso nacional de escritura Colombia Territorio de Historias Es muy fácil solo debes buscar en internet la página de Colombia Territorio de Historias Inscríbete con tus datos personales y envía tu cuento desde el 21 de agosto al 5 de octubre Este es un concurso para todos los habitantes del territorio nacional Recuerda que puedes concursar en la modalidad de cuento o ensayo con un texto no mayor a mil palabras Consulta las bases del concurso www.concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co ¡Anímate! Es tiempo de escribir Conéctate con las redes sociales de Radio Online En Facebook somos Radio Online Colombia Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live En 280 caracteres te contamos todo en Twitter arroba Radio Online y en Instagram encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día Síguenos como arroba Radio Online Co Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas ¡Suscríbete! El progreso es de todos Ministerio de Comercio Industria y Turismo Hacemos reportajes con hechos y personajes insólitos positivos y divertidos que se encuentran en todo el territorio de Colombia y en otros países Yo soy Rafael Poveda y los quiero invitar a que sintonicen nuestro programa Testigo Directo todos los jueves en la señal HD de Radio Online porque Testigo Directo las historias son diferentes Atlántico un lugar que respira mar y río como uno de los entornos más biodiversos del país un territorio lleno de cuerpos de agua ciénagas lagunas y embalses maravillosos En sus mares verás el sol radiante del Caribe Somos un departamento con sitios priorizados en el buen uso de prácticas ambientales Aquí cuidamos respetamos y protegemos la vida Atlántico respira disfrútalo CREA Corporación Autónoma Regional del Atlántico Esta es Tu Radio Online El mundo cambió surgieron nuevos acuerdos para cuidarnos unos a otros una nueva realidad nos impulsa a darle paso a la vida y a la amabilidad a pensar en el otro y cederle el espacio a quien más lo necesite aprendimos a cuidarnos en las vías respetar la vida y andar sin prisa paramos y respiramos y así valoramos a los que nos esperan en casa únete a este nuevo viaje donde hay miles de colombianos que se mueven con seguridad se cuidan avanzan sin mirar atrás y anhelan los reencuentros pero sobre todo confían en un transporte público seguro bájale a la velocidad respeta las señales de tránsito y cumple con las normas de bioseguridad Todas las noticias están aquí Colombia y sus regiones un panorama mundial el acontecer deportivo el entretenimiento y sus protagonistas los últimos acontecimientos y las noticias actualizadas una nueva ventana informativa al servicio de nuestra audiencia con todos los enfoques de la información soy Jairo Chaur y los espero de lunes a viernes a las 6 de la tarde en nuestra señal multiplataforma y todas las redes sociales sistema informativo de radio online una mirada a los sucesos que nos rodean el Ministerio de Educación Nacional quiere llegar a las casas y a los oídos de todas las familias colombianas con el programa radial Historias en Alta Voz con este programa de promoción de lectura los niños niñas jóvenes sus familias y los maestros podrán leer en el campo en la selva cerca del valle o en la montaña sintoniza Historias en Alta Voz en la Radio Nacional de Colombia todos los jueves de 2 a 3 de la tarde y prepara tus oídos para reconocerte en cada episodio y fascinarte con los libros y la lectura es tiempo de leer Somos Radio Online la radio del entretenimiento en Colombia ¡Gracias! Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural Científico y Colectivo de Nación Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones Conéctate con las redes sociales de Radio Online En Facebook Somos Radio Online Colombia Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live En 280 caracteres te contamos todo en Twitter arroba radioonlineco y en Instagram encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día Síguenos como arroba radioonlineco todos nuestros contenidos en tus redes favoritas a los últimos minutos querúne el video de los jóvenes y pesecimientos querúne y citar de los jóvenes y pesecimientos es de todos. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Hacemos reportajes con hechos y personajes insólitos, positivos y divertidos que se encuentran en todo el territorio de Colombia y en otros países. Yo soy Rafael Poveda y los quiero invitar a que sintonicen nuestro programa Testigo Directo todos los jueves en la señal HD de Radio Online. Porque Testigo Directo las historias son diferentes. Atlántico, un lugar que respira mar y río. Como uno de los entornos más biodiversos del país. Un territorio lleno de cuerpos de agua, ciénagas, lagunas y embalses maravillosos. En sus mares verás el sol radiante del Caribe. Somos un departamento con sitios priorizados en el buen uso de prácticas ambientales. Aquí, cuidamos, respetamos y protegemos la vida. Atlántico respira. Disfrútalo. CREA, Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Estamos presentando a Calzón Quitao. ¡Suscríbete al canal! LATAMQUE етров LATAMQUE ARNANTO TAAK UNAMENTE Sí, EMUI UM pakai IT R dispased TAAK Gracias. 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 de modelaje de Nueva York para tenerlas en sus catálogos. Las niñas pues están más que felices. Una de ellas ya viajó a la capital del mundo, como le dicen a Nueva York, para empezar a figurar en los desfiles de modas. Ahora pues van a repetir una pasarela de inclusión. En esta oportunidad no es la pasarela de inclusión que ya hicieron en Cali, sino a esta pasarela la van a hacer en San Andrés ¿qué están estudiando para hacer la pasarela de inclusión en la hermosa isla de San Andrés? bueno, hay que mirar los tiempos actualmente Colombia tiene una oleada de frío impresionante que le cala a uno los huesos como que se los manda a volar y ellos quieren aprovechar los atardeceres no tanto la noche porque la noche oculta la magia del mar y lo que se quiere es explotar precisamente la magia del mar que es el que le da todo el colorido porque es del fondo de esta pasarela a sus orillas la pasarela de inclusión, pues tal y como su nombre lo dice, va a tener personas con algunas ciudades allá en San Andrés, en todas las ciudades del mundo hay personas con algún tipo de limitación física y allí los van a incluir también como modelos además, muchos muchos de los diseñadores de la isla, incluidos algunos nacionales, también estarán presentes con sus colecciones al igual que algunos internacionales que ya vieron admiraron la pasarela de inclusión de Cali y quieren pues participar con sus propias propuestas en la pasarela de inclusión de San Andrés se están se están ultimando detalles porque esta pasarela se haría en el mes de noviembre veremos a ver que las cosas pues funcionen y pues que veamos toda la propuesta de moda de esta isla de nuestro país más chismes más chismes bueno definitivamente Sofía Vergara es una de las colombianas más queridas en el mundo en los Estados Unidos porque resulta que toda la gente que está trabajando con ella la quiere mucho por el buen trato que les brinda estas personas dicen que Sofía Vergara es una persona muy humana muy cálida que los ayuda mucho que lo único que les pide mientras estén trabajando con ella es que no filtren ningún tipo de información a los medios de comunicación debido pues a que eso se volvería un escándalo de marca mayor y pues que estos secretos deberían quedar firmados hasta después de que salgan de trabajar con ella así es de que Sofía Vergara sigue siendo la más la más querida la más sencilla y la más apetecida por los medios de comunicación bueno y hablando de otro temita mi querido Jairito y resulta que pues todo el mundo está muy contento porque parece que el calvario de la banca se acabó para James Rodríguez y pues ya está en el Everton y seguramente va a sacar toda su energía y todas sus capacidades para jugar fútbol todo el que no ha logrado hacer durante el tiempo que hubo en la banca pero hoy un portal español de noticias deportivas sacó la siguiente información que tiene a todo el mundo pensando se supone que el Real Madrid pagó 25 millones de euros por la venta de James Rodríguez al Everton se supone el portal de chismes deportivos está asegurando que no es cierto que por James Rodríguez no pagaron absolutamente nada que sencillamente que el Real Madrid lo cedió en préstamo al Everton por dos años y que el Everton debe pagarle 15 millones de euros durante la temporada cada una de las dos temporadas y un porcentaje en todos los contratos de publicidad que firme James Rodríguez la verdad que yo le creo mucho eso yo no creo que un equipo como el Real Madrid pues salga a la palestra a darle en préstamo a uno de sus mejores y el más costoso de los jugadores que han tenido y que actualmente en el Everton también es el más costoso y tampoco que James Rodríguez así estuviera bien pero bien aburrido sentado ya en la banca del Real Madrid hubiera aceptado que lo cedieran en cadera de préstamo y no recibir ni un solo euro por esta negociación ¿qué están diciendo los comentaristas deportivos europeos que son quienes han sacado estos datos que no que era todo el mundo estaba tan desesperado y todo el mundo estaba tan aburrido con James Rodríguez sobre todo los del Real Madrid que no les importa perder plata siempre y cuando se lo llevaran de sus filas así es de que habrá que averiguar qué tan cierta es esta información hasta dónde va la imaginación de algunos de los periodistas deportivos porque otros ya están descalificando al portal que pues pasó todos estos datos y que los está haciendo público porque dicen que eso no tiene ningún asidero y que la negociación de James Rodríguez fue por 25 millones de euros mientras los otros afirman que no costó ni un solo euro que eso fue en préstamo y que como James tiene tanta plata pues no le importaba irse a jugar a otro equipo pero que lo dejaran jugar hasta dónde no sabemos no sabemos pero ahí les estamos dando el datico hablando también de otros temitas pues les quiero contar que por los lados de Telepacífico muchas series muchos seriados rindiéndole homenaje a sus personajes a sus personas que están pues figurando y obviamente ellos quieren hacer una serie en homenaje a Dilia Francisco Toro Dilia Francisco Toro quien fuera gobernadora del departamento y que hizo una excelente gestión pero recuerden que ella también fue congresista y la verdad es que haciendo un balance de los logros de Dilia Francisco Toro pues son muchísimos muchísimos más y pues el seriado está propuesto no se sabe si ella lo aceptará si la gente dirá que bueno que sí y todo con miras a que Dilia Francisco Toro se va a presentar a las próximas elecciones para la presidencia de la República de Colombia cosa pues que nos tiene sumamente asombrados y hasta cierto mundo felices porque que salgamos de las mismas candidatas de siempre de Marta Lucía Ramírez de Noemí Zanín de las que siempre figuran para estar en la presidencia de la República muy chévere que llegue otra mujer con todas las capacidades con todos los logros y que pues logre llegar también habrá en Telepacífico una serie un programa para niños para los niños vallecaucanos en los cuales le van a enseñar a conocer su territorio cómo es su departamento de qué costa su departamento cuál es su cocina cuáles son sus bailes cuáles son sus costumbres todo lo que sea positivo la verdad es que también es un excelente logro porque resulta que a nivel de niños no hay programas propios los últimos intentos pues los hicimos aquí o los hicieron acá en el canal RCN y también en el canal Caracol que tenían el Club 10 ese se acabó entonces bueno que otro canal también se le mida a darle entretenimiento a sus futuros televidentes si es que quieren seguir conquistando televidentes ya que ahora pues lo único que les interesa son las redes esta mañana pues estaba hablando acerca del enfrentamiento de Vicky Dávila con Martín Santos el hijo mayor del expresidente Juan Manuel Santos se habla y se dice que la revista Semana necesita mucha audiencia por aquello de que está sufriendo una crisis después de la salida de los Danieles y la renuncia de María López quien era la presidenta de el grupo Semana pues todos aquellos lectores fieles de la edición empresa de la revista Semana se han ido retirando se han ido dejando porque consideran que ya tomó un color político que ya abrazó toda la causa del Centro Democrático y de su presidente o de su director Álvaro Uribe y pues a ellos no les gusta esto sino que quieren que haya pluralidad y que estén todos presentes así es de que la cara visible de la revista Semana porque ella es la directora de Semana TV de la programación de Semana en TV es Vicky y vi que pues todos los días tiene un enfrentamiento diferente con algún personaje ya sea con Petro ya sea con algunos de los que están participando se habla de un debate que hizo con el caricaturista Matador hablando justamente de lo que estamos diciendo del tema si ella es uribista o no es uribista si le atacan o no la atacan Matador que es un hombre de carácter se puso en sus zapatos y le dijo si usted sigue a Uribe el debate pues fue bastante bastante agresivo y que porque Vicky contesta así porque obviamente ya tiene sobre sus hombros una responsabilidad y es sacar todas las versiones digitales de la revista Semana ante el cierre de la revista impresa que aparentemente se está cocinando pero como vamos hasta el fin del año seguirá este rifirrafe entre Vicky Dávila con todos sus invitados de eso se trata de tener audiencia de uno andar peleando para que todo el mundo salga a contestarle a ripostarle a decirle pero pues esperemos que no se salga más dentro de los chiros bueno mis amores y nos vamos a nuestra pausa de la hora pero ya regresamos aquí en la calzón quitado no se vayan ya regresamos con A Calzón Quitado Todas las noticias están aquí Colombia y sus regiones un panorama mundial el acontecer deportivo el entretenimiento y sus protagonistas los últimos acontecimientos y las noticias actualizadas una nueva ventana informativa al servicio de nuestra audiencia con todos los enfoques de la información soy Jairo Chaur y los espero de lunes a viernes a las 6 de la tarde en nuestra señal multiplataforma y todas las redes sociales Sistema Informativo de Radio Online una mirada a los sucesos que nos rodean universidad nacional de colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación logo de la comisión de regulación de comunicaciones El Ministerio de Educación Nacional quiere llegar a las casas y a los oídos de todas las familias colombianas con el programa radial Historias en Alta Voz Con este programa de promoción de lectura los niños niñas jóvenes sus familias y los maestros podrán leer en el campo en la selva cerca del valle o en la montaña Sintoniza Historias en Alta Voz en la Radio Nacional de Colombia todos los jueves de 2 a 3 de la tarde y prepara tus oídos para reconocerte en cada episodio y fascinarte con los libros y la lectura Es tiempo de leer Esta es Tu Radio Online El mundo cambió Surgieron nuevos acuerdos para cuidarnos unos a otros Una nueva realidad nos impulsa a darle paso a la vida y a la amabilidad a pensar en el otro y cederle el espacio a quien más lo necesite Aprendimos a cuidarnos en las vías respetar la vida y andar sin prisa Paramos y respiramos y así valoramos a los que nos esperan en casa Únete a este nuevo viaje donde hay miles de colombianos que se mueven con seguridad Se cuidan Avanzan sin mirar atrás y anhelan los reencuentros Pero sobre todo confían en un transporte público seguro Bájale a la velocidad Respeta las señales de tránsito y cumple con las normas de bioseguridad Bueno a Radio Online y a todos los que organizaron este magno evento Muchísimas gracias por este reconocimiento Le mando muchos besos y nuevamente muchas gracias que estos premios se repitan y el otro año nos vemos ahí a seguir trabajando para poder seguir ganándonos este premio Y muchas gracias Premios Online Estamos muy contentos Un beso muy grande Gracias Quiero agradecer Quiero agradecer infinitamente a todos por este gran reconocimiento y galardón a Radio Online a Premios Online versión 2019 Gracias de verdad por tanto cariño por tantos votos por tanto amor por supuesto gracias a Radio Online por esta nominación Gracias a Radio Online por todo o sea de verdad les agradezco mucho Les vamos a Radio Online Buenas noches ¿Cuál es su denuncia? Ay ayuda ayuda se escuchan golpes Sí señora ¿Algún tipo de violencia? Sí le está pegando de nuevo así son todas las noches ¿Estoy hablando con un familiar? No, no yo soy su vecina Soy su compañero de trabajo Soy su amiga No, soy su tío Sé la voz de los que no pueden usar su voz Llama y denuncia Lucha contra la indiferencia por la convivencia de tu comunidad Mujeres Línea 155 Niños Línea 141 Hombres y adultos mayores Línea 122 El futuro es de todos Gobierno de Colombia Un viaje a lo desconocido Para descifrar lo inexplicable Un encuentro con lo extraño Buscando respuestas Queremos descifrar si realmente alguien nos mira Una cita con el misterio Todas las noticias están aquí Colombia y sus regiones Un panorama mundial El acontecer deportivo El entretenimiento y sus protagonistas Los últimos acontecimientos y las noticias actualizadas Una nueva ventana informativa al servicio de nuestra audiencia con todos los enfoques de la información Soy Jairo Chaur y los espero de lunes a viernes a las 6 de la tarde en nuestra señal multiplataforma y todas las redes sociales Sistema Informativo de Radio Online Una mirada a los sucesos que nos rodean Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural científico y colectivo de nación Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones Esta es Tu Radio Online Las encuestas que realiza el DANE continúan y las hacemos de manera segura ahora también de forma presencial Para esto nuestro personal operativo cumple con todos los protocolos de bioseguridad y sigue las recomendaciones de organismos internacionales y nacionales de salud Utiliza elementos de protección careta tapabocas gel antibacterial Mantiene una distancia mínima de 2 metros Realiza la encuesta en el lugar de su preferencia sin ser necesario el ingreso a la vivienda Si lo desea puede verificar la identidad del encuestador en www.dane.gov.co La información que usted da es de carácter confidencial refleja la realidad del país en esta emergencia y sirve para tomar mejores decisiones DANE Información para todos Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones Bueno a Radio Online y a todos los que organizaron este magno evento muchísimas gracias por este reconocimiento Le mando muchos besos y nuevamente muchas gracias que estos premios se repitan y el otro año nos vemos ahí a seguir trabajando para poder seguir ganándonos este premio y muchas gracias premios online estamos muy contentos un beso muy grande gracias Quiero agradecer infinitamente a todos por este gran reconocimiento y galardón a Radio Online a premios online versión 2019 Gracias de verdad por tanto cariño por tantos votos por tanto amor por supuesto gracias a Radio Online por esta nominación Gracias a Radio Online por todo les agradezco mucho les amo a Radio Online yволí ¡Suscríbete al canal! No pueden usar su voz. Llama y denuncia. Lucha contra la indiferencia por la convivencia de tu comunidad. Mujeres, línea 155. Niños, línea 141. Hombres y adultos mayores, línea 122. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Un viaje a lo desconocido. Para descifrar lo inexplicable. Un encuentro con lo extraño. Buscando respuestas. Queremos descifrar si realmente alguien nos mira. Una cita con el misterio. Todas las noticias están aquí. Colombia y sus regiones. Un panorama mundial. El acontecer deportivo. El entretenimiento. Y sus protagonistas. Los últimos acontecimientos y las noticias actualizadas. Una nueva ventana informativa al servicio de nuestra audiencia con todos los enfoques de la información. Soy Jairo Chaur y los espero de lunes a viernes a las 6 de la tarde en nuestra señal multiplataforma y todas las redes sociales. Sistema informativo de Radio Online. Una mirada a los sucesos que nos rodean. Sistema informativo de Radio Online. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estamos presentando a Calzón Quitao. Bueno, regresamos aquí a nuestro set virtual a Calzón Quitao. y pues hoy tenemos dos invitados de lujo muy, muy cercanos a nuestros corazones que se le miden al gran primer show virtual del humor en las redes sociales. Además que es un humor bien diferente de los unos a los otros. Así es de que vamos a saludar a Rosero y a Roserito. Los cuyes. Muchachos, muy, pero muy buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Dios le pague, negra, por ponerme ese sobrenombre Rosero. Yo me llamo Rosendo, pero me dicen Joes. Porque el nombre de Joes es Rosendo. Así, en serio. Y primero que todo y antes que nada felicitarla por esos invitadasos del día de hoy. Sí, qué buen gusto tiene usted, negra. A partir de este momento se partió su programa en dos. En serio, antes de los cuyes y después de los cuyes. Exactamente, así es. Bueno, muchachos, nosotros nos hemos enterado de transmisiones virtuales, sobre todo de los vallenatos, de los cantantes de música popular, de algunas influencer y demás, pero no el gran show del humor. Cuéntenos por qué se le midieron hacer esta transmisión virtual. Precisamente por eso, porque hemos visto shows de los que usted dice, de vallenatos, de música popular, de salsas, de merengue. Y nosotros, como hacemos todos los ritmos, dijimos, bueno, pues hagamos todos los ritmos en un solo show. Y Hassan vio que esto pintaba muy bien. Y dijo, no, pues yo me les pego. Y se nos pegó. Bueno, muchachos, cuéntenos cómo vas a ver este show virtual. Y aparte de eso, ¿por qué están con Hassan? Que Hassan tiene un humor bien diferente al de los cuyes, que es un humor muy costumbrista. Así es. Pues tomamos la decisión de hacer una fusión y un show virtual, más o menos manejando el mismo estilo que tenemos los cuyes, que es hacer cosas irreverentes. Entonces dijimos, hay que hacer una fusión que la gente no se la espere. Claro, la fusión es con Próculo Rico, con Rogelio Pataquiva, con Huevardo, Huepúchica, Buensísimo, como para que haya para todos los gustos, digámoslo así. Bueno, y se supone que Hassan también como que regresa por la puerta grande a, pues, con este show. Aunque él, yo sé que lo han contratado como a ustedes para presentaciones particulares virtuales, ¿cierto? Así es. Sí, así es. Sí, señora, así es. Así es. Bueno, ¿y de quién fue la iniciativa de hacer esta transmisión virtual del humor? Bueno, esta iniciativa nació por una persona que lleva muchos años trabajando con humoristas, y es don César Cardoso, de CCU Televisión, y él fue el que nos reunió a todos, dijo, quiero hacer un show virtual. Entonces, él nos convocó, hicimos una reunión, nos planteó lo que quería hacer, y pues todos llegamos a un acuerdo de hacerlo. Digamos que don César Cardoso es quien va a hacer la parte de producción de este evento. Él es el encargado de la parte de producción. Si en algo falla el show, la culpa es de don César. Exactamente. Nosotros no tenemos nada que ver. No. César Cardoso no es el que hubo un chale. Siempre hay que tener a alguien a quien echarle la culpa. Pero bueno, esta es una producción bastante, bastante grande. Que yo sepa, César tiene una productora, ¿o no? Sí. Sí, señora, tiene una productora, se llama CCU Televisión, y se va a hacer con el internet máximo que se puede manejar para una transmisión en vivo de este tipo, y con las cámaras, pues todo es de última tecnología para que el evento salga full HD. Bueno, muchachos, ¿y ustedes por qué decidieron unirse con Hassan? Si Hassan ya no trabaja en Caracol, y en cambio ustedes sí están trabajando en Caracol. Bueno, no somos compañeros de trabajo, pero somos compañeros de lucha, compañeros de vida. Nosotros con Hassan nos conocemos hace muchos años, hemos compartido muchos escenarios, hemos sido compañeros de un grupo que teníamos, donde hicimos una obra de teatro, y trabajamos mucho tiempo juntos, entonces digamos que nos conocemos las mañas, nos conocemos los defectos, las virtudes, y entonces, ¿por qué con él? Porque es un gran comediante, es una persona que tiene una aceptación muy grande del público de todas las edades, igual que los Cuyas, entonces hacía muchos años no compartíamos escenario juntos, por lo menos unos 10 años, ¿cierto? Por lo menos. Por lo menos 10 años. Hemos compartido escenarios como Cuyas y Hassan, y nos ha ido muy bien, han sido llenos totales, entonces vimos que era una muy buena opción de volvernos a unir para ofrecerle a la gente un show muy variado. Bueno, y por la parte y por parte de los Cuyas, ¿cómo qué vamos a ver? A ver, un adelantico, un adelantico, muchachos. Uy, se le tiene, yo sí que me trobo. Van a haber trobas, unas trobas tan buenísimas. Voy a echar una troba de las mejores que tengo, es una cosa espectacular, por favor las personas aprieten sus cinturones, esto es muy bueno, el ritmo, la métrica, y dice, ayer pasé por tu casa y me pegaste un puño en un ojo, entonces desde ese día me estoy haciendo el de la vista gorda. ¡Uy! ¡Sangor! Estamos violando. ¡Otra, otra! Y claro, ahí va otra, y otra buenísima. A ver. A partir de este momento se le va a disparar ese rating que usted no se imagina, vea. Ayer pasé por tu casa y me tiraste un cigarrillo. Yo creo que estaba prendido porque me dejó la piel roja. ¡Uy! ¡Sangor! Y además de estas cosas buenasísimas pues van a ver otros personajes, ¿no? Como las hermanas Garce, va a estar el Sartén. Va a estar, por parte de Hassan, los personajes que la gente con los que tiene mucha aceptación como Huevardo, Rogelio Pataquiva y Próculo Rico. De parte de los Culles, Julia Garce y Paca, la hermana de Julia, son nuestras tías y van a estar ese día también haciendo parte de este gran show virtual. Y como si fuera poco, las hermanas Garce se van a fusionar en una partecita del show con Próculo Rico. Entonces van a hacer con la banda de Próculo, Próculo cantando y las hermanas Garce también haciéndole la segunda. Eso va a estar buensísimo. Bueno, muchachos, ¿cómo les va dentro del elenco de Estados Felices? Cuando ustedes eran como los reyes estando en el programa de Muy Buenos Días de J. Mario Valencia. Ay, Dios le pague por esa palabra. Digamos que éramos los reyes porque no había más. Por eso eran los reyes, querido. Por eso. Aquí en Sábados Felices la competencia es brava, ¿no? Sí, sí, sí. Pero afortunadamente todo el tiempo nosotros hemos tenido una excelente relación con todos los compañeros. Entonces, volver a Sábados Felices ha sido muy bonito porque es reencontrarnos con todas esas personas con las que crecimos artísticamente. Sí. Bueno, y ustedes en esta pandemia ¿a qué se han dedicado? Yo ya sé que Alfonsito tiene restaurante a domicilio. ¿Cómo le ayuden al restaurante, Alfonso? Bien, repartiendo domicilios promocionando para que la gente siga haciendo domicilios y preparándonos ahorita para la reapertura. Y pues en la pandemia pues eso es como lo que hace todo el mundo estar en la casa salir solo cuando nos lo permiten ahorita que nos que lo bueno de que ahorita nos hayan autorizado salir el día que queramos lo bueno de eso es que ya se le quitan a uno las ganas de salir es que a uno le dan ganas de salir es cuando le prohíben ya cuando le autorizan ya a uno se le quitan las ganas. Bueno, pues claro todo lo prohibido causa apetito ¿cierto? Bueno, y qué dices allá mi Rossellino a ver ¿usted qué se dedicaba a hacer en esta cuarentena? Bueno, yo hice un un emprendimiento con mi hija debo confesar que la idea fue de ella hicimos un emprendimiento de vender mercados puerta a puerta todo el mercado que tenga que ver con plaza entonces lo que hacemos nosotros es comprarle directamente a los campesinos y nosotros se lo llevamos a la puerta de su casa y valga la cuñita pueden conseguirnos en Instagram como arroba suplir raya el piso marque entonces ahí nos pueden encontrar y nos hemos dedicado a eso la empresa ha crecido muchísimo y ha sido algo nuevo para mí porque nunca lo había hecho muy nuevo y ha sido muy bonito hacerlo porque siente uno que además de estar trabajando de estar produciendo está haciendo una obra social porque hay mucha gente que no de verdad no podía salir pues era maravilloso que le llevaran el mercado a la casa además de primerísima calidad y al mejor precio bueno y al mejor precio que quiere decir al mejor precio es cuánto ah no pero a mí si no me pregunté de precios porque ya además negra que los precios varían todos los días todos los días varían los precios entonces pero ahorita por el interno le mando el catálogo para que gracias gracias bueno muchachos pero en cuanto a la a la parte humorística a lo que es su profesión primera han hecho nuevas rutinas cómo está la cosa por ese lado sí claro negra hemos aprovechado este tiempo para empezar a escribir cosas para ponerla sobre el papel muchas de las cuales las van a ver el 20 de septiembre en este trabajo siempre hay que estar haciendo lo mismo es cada día reinventándose reinventándose creando 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 avanzando para que para llevarle a la gente siempre cosas renovadas y usted le ha sacado el beneficio a la cuarentena me imagino que parte de sus rutinas tienen que ver con todo lo que ha sucedido en esta pandemia con esta pandemia sí claro uno aprovecha todas estas circunstancias para escribir para crear por ejemplo tengo una copla nuevecita y juepúchica y tiene que ver con la pandemia a verla dale todas las coplas que quieras un amigo me preguntó que a cuántos conocía con COVID entonces le contesté 19 dígame si eso no es actual no pues no imagínese que ingenio bueno Alfonso sí una copla se le tiene la voy a echar también de la copla para que vea y dice ayer pasé por tu casa y me diste un beso en la boca pero a mí no me supo a nada porque teníamos puestos los tapabocas bueno y todas estas rutinas son las que van a ver los que entran a su gran show el 20 de septiembre sí pues muchas personas creen que nosotros en el show solo subimos a decir trobas pastuzas no en nuestro show es muy variado tiene partes musicales tiene otros otros ritmos otros conceptos y también vamos a hacer otros personajes entonces va a haber variedad a eso súmele la variedad de personajes que lleva nuestro compañero Hassan entonces va a ser muy dinámico el evento pero ¿cuáles personajes nuevos vamos a ver que no los conozcamos nosotros? bueno yo por ejemplo hago un personaje de un de un negrito que se llama el Tumaguaqueño ese personaje ha salido muy poquito en televisión exactamente tres veces y las tres veces que lo hicimos las tres veces los televidentes mandaron cartas diciendo que nos estaban burlando de los negritos que los negritos no se vestían así que los negritos no hablaban así entonces tocó quitarlo digamos de los personajes que hacíamos en televisión pero como el personaje funciona tan bien entonces decidimos dejarlo únicamente para los shows en vivo entonces en esta oportunidad vamos a hacer el Tumaguaqueño por ejemplo que es de los que la gente poco ha visto replanteado pero lo que pasa es que no hay necesidad de decirle el negrito sino el negro con respeto es que a ellos no les gusta que le digan negrito porque dicen que es una palabra que los hace sentir inferiores si no pero es que hay muchos que tampoco les gusta que uno utilice la palabra negro yo la verdad a estas alturas no sé cuál es la palabra para uno referirse pero eso jamás uno lo dice con el ánimo de ofender absolutamente a nadie hay gente que piensa que los comediantes se sientan a escribir una rutina y es venga aquí lo ofendemos aquí lo ofendemos eso jamás ningún comediante hace eso siempre uno busca el lado amable de las situaciones de las cosas de los personajes para buscarle para sacarle humor para nada más jamás lo hace uno pensando en ofender pero pero si el personaje que uno crea empieza a herir susceptibilidades pues es mejor o cambiarlo o quitarlo entonces eso ya lo tenemos claro y digamos este show del 20 de septiembre a las 8 de la noche a 20 mil pesos la entrada por tuboleta.com nos va a servir para replantear cuando logra cobrar la cuña la caracterización y ya no lo vamos a hacer pero a ver véngale tú ¿cómo se llama? ¿tu amaqueño? a ver tú maguaqueño no, tu boleta no, tu amada a otro otro pues haciendo goles ahí, no señores aquí es humor trova todo eso sí también sí también hay que hacerlo ver así también los fines los link para entrar por medio de esa empresa bueno, a ver a ver, a ver Roserito ¿tu amaqueño? no, pero es que el tumaguaqueño no lo puedo hacer así es como si me dijera hágame las hermanas Garce eso necesita uno como eso le pasa a uno lo de Sansón tiene que tener la peluca para la fuerza a nosotros nos pasa lo mismo con los personajes debemos tener como el atuendo para poder como exteriorizar el personaje pero si usted me dice así como Roserito hágame como el tumaguaqueño pues no pero sí le puedo decir de qué se trata mire es un personaje al que no se le entiende lo que habla ¿cierto? y el sartén o un personaje que hace Rosendo el sartén es la manager del tumaguaqueño y ella le traduce todo lo que él habla entonces ya queda como a la abierto a lo que cada uno quiera entender entonces por ejemplo el tumaguaqueño dice dice buena tarde que buenas tardes gracias a ustedes por darle esta oportunidad y en medio de esa traducción entonces se va haciendo una parte cómica que hace reír al público y luego al final el tumaguaqueño resulta cantando y a la hora de cantar sí se le entiende lo que canta ese es como el punto de giro de Roserito cante perdón no lo escuché que cante caballo ah pues se le tiene caballo cante traduzca no sé traduzca un dos tres aquí ya llegó el sabor con muchos grados centígrados nos decimos de dónde somos pa dejarlos bien intrigados somos del sur de Colombia y comemos mucho culo no le quedamos bien somos sabis pa dos minutos cuando yo toco la rapa Roserito toca el rucho la gente empieza a bailar porque les gustamos mucho y parece que el ambiente ya se pone más mejor decimos y gritamos cuy sabor bueno cuy sabor entonces ¿cómo hacemos para conseguir el link? ah pensé que no lo iba a preguntar claro ustedes estaban adelantando ¿cierto? ya deberían conocerme muchachos ya deberían conocerme hasta nos hemos trabajado ¿no? sí sí además quiero manifestarle que yo le tengo un gran aprecio a usted y una gran admiración y lo estoy diciendo en serio porque eso es para que de la dirección de link cuando trabajábamos en el lavadero y a veces la gente a uno le pregunta le dice venga y la negra candela ¿qué tal es? yo solo tengo palabras de gratitud y palabras amables con usted por lo siguiente porque usted es una persona muy disciplinada entonces cuando a mí me preguntan ¿cómo es la negra candela? digo vea es una señora muy disciplinada llega temprano al set está lista primero que todos se sabe la letra no hay que repetir con ella digo es una excelente artista y se lo digo aquí creo que no se lo había dicho y aprovecho este momento para decírselo es mi percepción que tengo de usted y con respecto a las boletas sí la tengo aquí en cuboleta.com ¿cuánto vale el link? 20 mil pesitos no más vale 20 mil es demasiado barato es demasiado barato además que con un link pueden ver el show todos los de la casa sale muy económico en la casa pueden ser 10 personas les toca hacer vaca día 2 mil pesos nada más sí ahora que si de pronto usted quiere adquirir un paquete de pines empresariales dice no es que yo quiero invitar a todos mis empleados hay un descuento especial y todo este tipo de información la podemos encontrar en nuestras redes sociales nos contactan a través de ellas y le informamos acerca de todo el evento nuestras redes sociales son arroba roserito y arroba rosendo cuy sabor y arroba ccu televisión y ahí lo que necesiten de información ahí se lo se lo consultamos este es el show 2020 porque mire es el día 20 a las 20 horas del año 2020 y a 20 mil pesitos es el show 2020 o sea que todos a 2020 todos a 2020 lo que escoja a 20 pues bueno los voy a dejar que inviten a todos nuestros seguidores para que se contacten con ustedes se conecten el 20 de septiembre a las 8 de la noche listo bueno entonces esta es una invitación para toda la gente que quieran reír después de todo lo que estamos viviendo necesitamos reír necesitamos ponernos alegres entonces vamos a hacer un gran show virtual los cuyes y Hassan eso es el domingo 20 de septiembre a las 20 horas o sea a las 8 de la noche a 20 mil pesos el link un gran show virtual ese link lo consiguen en tuboleta.com allá los esperamos con muchos de nuestros personajes y con muchos de los personajes que interpreta Hassan todos los personajes de Hassan todos los personajes de los cuyes en un solo escenario entonces esto no se va a repetir muy seguido bueno a no ser que nos vaya muy bien si señor además que la producción la producción es de última tecnología para que el evento salga óptimo de eso se trata pues mis amores allá estaremos muy conectados para reír un buen rato no solamente con ustedes sino también con Hassan en su gran regreso claro que si y muchas gracias muchas gracias por la invitación por abrirnos pues las puertas de su programa para que le informemos a la gente de este bonito evento muchas gracias muchas gracias Rosendo usted algo me debe acuérdese y verá no me acuerdo no grita yo no me acuerdo después lo acuerdo yo chao mis amores hasta la próxima mira la cara que hizo ahí si se nervia por favor negra bueno ya lo saben a reír un buen rato el 20 de septiembre a las 8 de la noche y harta falta que si nos vas a reír para salir de todo este ostracismo hasta la próxima será mis amores vamos a despedir con una trova ¿puedo despedir con una trova? despídese es que me trovo y dice es que cada que he hecho esta trova me da mucha risa vamos a ver si la puedo echar porque me da mucha risa cada que la he hecho dice a ver allá arriba en aquel alto tengo una mata de ají cada vez que subo y bajo y no no la pude echar me dio mucha risa no pues por tan novedosa no tan novedosa la trova bueno nosotros esperamos que era nuestra pausa de la media hora pero ya regresamos aquí en Acalzón Quitao por favor no se vayan ya regresamos ya regresamos con Acalzón Quitao todas las noticias están aquí Colombia y sus regiones un panorama mundial el acontecer deportivo el entretenimiento y sus protagonistas los últimos acontecimientos y las noticias actualizadas una nueva ventana informativa al servicio de nuestra audiencia con todos los enfoques de la información soy Jairo Chaur y los espero de lunes a viernes a las 6 de la tarde en nuestra señal multiplataforma y todas las redes sociales Sistema Informativo de Radio Online una mirada a los sucesos que nos rodean algunos seres sueñan con un mundo mejor sus ojos se abren para velar por la integridad de los muchos que caminan solos abrazan sus tierras abrigan sus niños observan la montaña la cuidan entienden el agua como fuente de vida y así como la vida la respetan la protegen promueven la esperanza sueñan con un mundo mejor son así como todos quisiéramos ser Líderes Líderes Colombia en la prevención y protección sumamos vidas Somos Radio Online la radio del entretenimiento en Colombia Somos Radio Online Somos Radio Online Somos Radio Online El progreso es de todos Ministerio de Comercio Industria y Turismo Conéctate con las redes sociales de Radio Online En Facebook Somos Radio Online Colombia Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live En 280 caracteres te contamos todo en Twitter arroba radio online y en Instagram encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día Síguenos como arroba radio online co todos nuestros contenidos en tus redes favoritas Tan solo en un mes de cuarentena aumentaron los casos de violencia intrafamiliar un 70% en Bogotá y un 175% en todo el país Que el tapabocas no oculte tu realidad Denuncia Línea 143 Personería de Bogotá al servicio de la ciudad Todas las noticias están aquí Colombia y sus regiones Un panorama mundial El acontecer deportivo El entretenimiento y sus protagonistas Los últimos acontecimientos y las noticias actualizadas Una nueva ventana informativa al servicio de nuestra audiencia con todos los enfoques de la información Soy Jairo Chaur y los espero de lunes a viernes a las 6 de la tarde en nuestra señal multiplataforma y todas las redes sociales Sistema Informativo de Radio Online Una mirada a los sucesos que nos rodean Algunos seres sueñan con un mundo mejor Sus ojos se abren para velar por la integridad de los muchos que caminan solos Abrazan sus tierras Abrigan sus niños Observan la montaña La cuidan Entienden el agua como fuente de vida Y así como la vida la respetan La protegen Promueven la esperanza Sueñan con un mundo mejor Son así como todos quisiéramos ser Líderes Líderes Colombia En la prevención y protección sumamos vidas En estos tiempos difíciles que atraviesa el mundo Colombia somos uno Por ti Por mí Por los que más quieres Es por eso que en Radio Online yo me quedo en casa Es muy importante quedarte en casa El distanciamiento social nos ayuda a mitigar la propagación de este virus que ha afectado a miles y miles de personas Lávate las manos constantemente Si debes salir de casa por razones estrictamente necesarias no te acerques a otras personas Protégete y mantente alerta si se presentan síntomas en ti o en tu familia Establece actividades en familia Sé tolerante y mantén tu mente ocupada Te invitamos para que disfrutes de nuestra programación hecha en casa Nosotros seguimos con la clara misión de entretener e informar a nuestra audiencia Todo saldrá bien Todo saldrá bien Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Esta es tu radio online. Estamos presentando A Calzón Quitao Bueno y regresamos aquí a nuestra espiritual en la calzón que te le vamos a quitar los calzones no se imaginan a quién al nuevo director de la Casa del Valle en Bogotá, Dieguito León Miraldo, mi Dieguito muy pero muy buenas tardes Hola Negrita, pero qué placer además estar en tu programa y ser entrevistado por ti Ay por favor Dieguito nos conocemos y hemos peleado muchas batallas los dos de manera que me alegro profundamente me parece muy acertado su nombramiento como director de la Casa del Valle en Bogotá Así es de que tareas grandes mi Dieguito porque a ver qué es lo que piensa hacer con la Casa del Valle Sí, sobre todo responder a la confianza de la gobernadora Clara Luz Roldán pues que me encomendó estoy estrenándome en este puesto negrita y oyentes de a calzón quitado de Radio Online porque llevo apenas un mesecito estamos organizando una programación bastante robusta estrenamos bueno esta pandemia que nos cogió a todos y para la que nadie estaba preparado y esta cuarentena tan extensa nos obliga a volcarnos a la virtualidad entonces los eventos que generalmente eran presenciales en la Casa del Valle se van a hacer a partir de este sábado virtuales y tenemos veinte conversatorios con unos personajes negrita que usted no se imagina fantásticos a partir del sábado y hasta diciembre los sábados a las diez de la mañana y los jueves a las seis de la tarde a través de las redes del Facebook de la Casa del Valle Bueno mi Dieguito usted dice veinte conversatorios sobre qué temas van a ser esos conversatorios Bueno por fortuna es fácil vender al Valle del Cauca que además usted de corazón es un Valle caucana porque la hemos tenido allá muchas veces disfrutando de las delicias de la comida rumbiando paseando recuerdo la la esa esa caminata que nos pegamos bajo ese sol canicular y a comernos unos cholados ahí en el paseo Bolívar hace un año fue exactamente más o menos no por favor allá esa es el parque de qué Dieguito ese es el el paseo Bolívar es el que está entre la avenida sexta y el río Cali y el boulevard es esa zona verde tan bonita donde está la alcaldía que se hacen algunos de los vendedores de cholados pues que para los que no saben qué es un cholado es un raspado de hielo con colorantes pero la diferencia es que esto tiene todas las frutas tropicales más espectaculares que tenemos en este país entonces aparte de todo uno se puede comer un vasito de fruta también que delicia que delicia una lulada no es que eso es lo que les estaba diciendo que es tan fácil vender el valle porque además el valle del cauca parece un país porque tiene tantas miniregiones dentro de todo este territorio dentro de los 42 municipios que tenemos entonces tenemos el pacífico con toda esta herencia africana con esa música de tambores con esa comida deliciosa con el avistamiento de ballenas con un paseo delicioso que está pendiente negrita que es ir a San Cipriano que es un río que queda en la carretera rumbo a una aventura y uno se monta en algo que se llama las brujitas que son una especie de vehículo que se pone sobre el riel sobre los rieles del tren entonces cuando viene el tren todo el mundo tiene que saltar y ese río es cristalino es espectacular eso por el pacífico en el norte del valle pues tenemos toda la herencia paisa y en el centro tenemos toda esta vaina andina con festivales como el mono núñez con la comida típica tradicional del valle entonces lo que vamos a hacer es estos 20 conversatorios incluyen científicos artistas artistas estamos hablando de actores de artistas plásticos de músicos de escritores empresarios empresarios porque pues algunas de las empresas más importantes no sólo están en el valle sino que algunos de los dirigentes de las empresas más importantes de este país son vallecaucanos tenemos deportistas bueno pero mire por ejemplo le puedo mencionar este sábado el primer conversatorio es con Luis Hernando Luis Eduardo Hernández el mulato que pues que hace en febrero pasado nos puso a todos a vibrar cuando estuvo en el escenario compartiendo con Jennifer López y con Shakira en el Super Bowl y pues es nuestro embajador de la salsa entonces este sábado a las 10 de la mañana arrancamos con el mulato y lo va a entrevistar Marta Isabel Bolaños la pupuchurra porque ella es una de las moderadoras de los conversatorios pero bueno Dieguito hablemos un poquito acerca de la vinculación de Marta Isabel Bolaños la pupuchurra la verdad es que ella se volvió a ir a Cali ¿cierto? porque ella es vallecaucana sí ella es caleña ella estaba viviendo en México y ahora con el tema de la pandemia ya se había devuelto a Colombia y bueno la acogió la pandemia en Colombia llegó a Cali justamente yo estuve hablando ayer con ella me contaba como dicen que las cosas de Dios pasan porque tienen que pasar me dicen la pandemia la acogió en Cali su abuela ya está muy mayor su abuela tiene 91 años está compartiendo con la abuela su mamá está viviendo en Cali y la tenemos en unos conversatorios nosotros son 20 conversatorios 3 los va a moderar la pupuchurra 6 los va a moderar la gobernadora Clara Luz y 11 los va a moderar este pechito entonces Marta Isabel además está empezando a hacer un programa de turismo que se va a transmitir por Telepacífico y le cuento un chismecito a usted que le gustan tanto los chismes y a los oyentes de calzón quitado ayer me contó que va ella va a ser Amparo Arrebato ¿así? uy pero casi nada este es un personaje mítico de la salsa Vallecaucana o no Amparo Arrebato claro pero por supuesto porque es que además Richie Ray y Bobby Cruz le compusieron un tema Amparo Arrebato después de verla bailar en aquella época en los años 60 cuando era la feria de Cali estaba en furor y había casetas y verbenas y fiestas en cada esquina vieron bailar Amparo Arrebato y le compusieron un tema especial entonces se va a hacer una serie documental que va a dirigir Liliana Bocanegra que es una gran directora Vallecaucana también que ella dirigió la esclava la esclava blanca ella dirigió la reina del flow y va a dirigir Amparo Arrebato entonces este es un chismecito que le estoy contando porque me lo contó ella de primera mano y nadie sabe ni siquiera han empezado el rodaje oiga me venga mi Dieguito porque yo me imaginaba que Amparo Arrebato iba a ser Margarita Rosa de Francisco que también es una bailarina de salsa impresionante claro pero yo pienso que el casting no da ¿saben? porque pues Iván se ve mucho más joven en realidad y además Amparo era más trigueña más morena y Margarita pues es más rubia pero bueno mi Dieguito usted en un mes armó toda esta programación solito bueno pues por fortuna lo que le digo la confianza de la gobernadora Clara Luz entonces y además hay un equipo en la casa del Valle maravilloso muy comprometido que le está metiendo la ficha que nos hemos tenido como esa palabrita que está tan de moda reinventarnos porque a todos nos ha tocado volcarnos a la virtualidad entonces en estos conversatorios por ejemplo lo que le digo el sábado a las 10 de la mañana estará El Mulato y el jueves de la semana próxima a las 6 de la tarde sábados 10 de la mañana jueves 6 de la tarde tendremos a Alejandra Borrero ese 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 lo moderaré yo luego tendremos a a a Herencia de Timbiquí tendremos a Hugo Candelario que es el es el el director del grupo Bahía es un marimpista maravilloso tendremos a Carlos Moreno el director de cine de de Perro no come perro que va a lanzar su película Lava Perros que se que se rodó en Tuluá y tendremos a Andrés Otalora en la parte de diseñadores el diseñador claro aquí como decimos en el valle aquí tengo mi chancuco en en Bogotá y en el centro dicen la copialina ¿no? venga me diga guillo pero estos conversatorios van a ser todos desde Cali me imagino van a tenerlos aquí en Bogotá no 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 como son virtuales desde donde estén los personajes porque por ejemplo tenemos a Ángela Becerra esa gran escritora caleña que está viviendo en Madrid que fue premio planeta y ella está lanzando su libro algún día está pues hablando de su libro algún día hoy que es su más reciente novela tendremos también por ejemplo a José Horacio Martínez que es un artista plástico impresionante nacido en el centro del valle en Buga es considerado el mejor colorista de este país tenemos para el 31 de octubre día de brujas tenemos un conversatorio muy bello que se llama La Magia Ancestral del Pacífico entonces allí estará una poeta del Pacífico descendiente de esclavos llamada Mari Grueso una educadora fantástica y ella compartirá con Lucía Solís que usted la conoció el año pasado porque es la matrona de las bebidas ancestrales mi señal me acuerdo muy bien de las bebidas ancestrales el encuentro con gente de México de Perú de Ecuador mejor dicho que eso fue una delicia Diego usted fue director de la revista Elenco que ha tenido una serie de cargos altos y muy del periodismo ahora está del otro lado ¿qué tal es ser uno pues vinculado por el sector oficial gubernamental? pues sabe que que he tenido la fortuna de estuve trabajando en la administración pasada con la doctora Dilian Francisca Toro la anterior gobernadora he ido aprendiendo en el camino y luego estuve en Coldeportes con Clara Luz Roldán que es la actual gobernadora entonces digamos que con este par de mujeres que además son recias son mujeres son mujeres con un carácter por eso es que por eso es que funcionan las cosas y yo siempre he dicho que es mucho mejor trabajar con mujeres que las mujeres tienen más carácter que las mujeres como son administradoras del hogar ellas saben hacer rendir cada pesito entonces pues llegar al sector público evidentemente es uno cambiar el chip pero tener todo ese bagaje de venir del periodismo te da un espectro especial que justamente es el que quiero aprovechar ahora que voy a estar que estoy ya en la casa del valle bueno bueno diaguito león usted sabe mucho de literatura mucho de teatro va a ser algún festival de teatro de autores caleños de actores caleños todo eso porque acuérdese que pues en calia hay muchas casas de teatro muy pero muy famosos los buenaventura y todo eso pues sí señora usted usted debería estar en esa conversación en el treinta y uno porque la bruja es usted estamos de acuerdo pero cómo no reconocer el teatro por ejemplo ahora que habla de literatura además de Ángela Becerra vamos a tener a Pilar Quintana que es la nueva voz de la literatura nacional autora de la perra así llama su novela y que es ambientada en el pacífico y también Andrea Salgado que es una escritora del norte del valle de Sevilla de toda esta tradición paisa tenemos y en teatro tenemos ahora que usted mencionó al TEC tenemos a Leandro Fernández él es el menor de los Fernández hermano de Helios Fernández de Aida Fernández de Libre Fernández que fueron parte del grupo de fundadores del TEC y Leandro lo que está haciendo ahora después de vivir en Estados Unidos y en España lo que está haciendo en Cali es microteatro él tiene un espacio muy bello que se llama Espacio T que queda muy cerca del boulevard muy cerca ahí de ese parque donde nos comimos de hecho un lado delicioso entonces con Leandro la idea es justamente hacerles un homenaje a todos estos artistas porque infortunadamente muchos de los jóvenes no conocen la historia y cuando no se conoce la historia no se siente ese orgullo la idea de la Casa del Valle es justamente recuperar la identidad recuperar el orgullo sentirnos así como cuando uno dice en cualquier parte del mundo yo soy o de Cali o soy del Valle pues te miran distinto porque hay una manera tropical una cosa tenemos un mestizaje especial y pues inicialmente y aquí hasta diciembre pues como estamos en cuarentenados quieras o no pues vamos a hacer esto virtual pero el año próximo vienen cosas maravillosas teníamos planeada una exposición del maestro Omar Rayo y íbamos a traer sus obras a Bogotá el de los intaglios el de los intaglios oígame si imagina uno tener lo mejor de los intaglios del museo Rayo del maestro Omar Rayo aquí en Bogotá por favor eso es pero marca mayor bocato y cardenales como dicen sí 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 uno se encuentra intaglios en los museos de diversos países del mundo y no ha ido allí a en Rondanillo es que queda el museo del maestro Omar Rayo ¿cierto? pero además claro en Rondanillo que queda más arriba de Tuluá entre Tuluá y el norte del valle y hay una cosa muy interesante que ha hecho la Secretaría de Turismo del valle que pues el secretario se llama Julián Franco que estaba también en la administración pasada y está trabajando en esta porque hay una continuidad y es que además del Museo Rayo se ha creado un museo abierto o sea todo Rondanillo es un museo porque todas las fachadas se han hecho murales y hay una exposición o sea que visitar Rondanillo es recorrer además del Museo Rayo recorrer un museo abierto y también está todo el tema del paisaje cultural cafetero estos municipios del norte del valle que forman parte de quieras o no del eje cafetero o sea no es que mejor dicho tenemos que volver al valle ¡Uy! ¡Qué maravilla! y aparte de eso allá está Cartago los bordados de Cartago todo lo cartagüeño todo esto no lo que usted dice es muy cierto cada municipio cada pueblo del valle del cauca es una cultura diferente que tiene muchas cosas que mostrar exactamente exactamente pero no es solo lo cultural negrita lo que vamos a a divulgar y promocionar en la casa del valle también la idea es que hablemos con el gobierno nacional entonces por ejemplo la gobernadora se va a sentar a hablar con la consejera para la equidad y la mujer ¿qué es lo que pasa en este país donde hay tanto feminicidio ¿qué se está haciendo? ¿qué estamos haciendo para prevenir y para educar? no solo para educar a los hombres porque la educación también es desde la misma mujer porque el machismo no solo es los hombres sino como las mujeres tienen en su psiquis el machismo tan arraigado que educan para ser machistas a sus propios hijos y también vamos a tener la gobernadora va a entrevistar a la ministra de las TIC a Karen Abudinen y hablar ahora en este momento donde se está hablando tanto del recrudecimiento de la violencia otro conversatorio que vamos a tener es con el consejero especial para los temas de paz y reconciliación y otra cosa los deportistas un conversatorio muy bello al que le tengo muchísimas ganas es con Mauricio Valencia un campeón paralímpico ganó oro en Río de Janeiro y con Valeria Cabezas recuerda ese nombre Valeria Cabezas una atleta que fue oro en las olimpiadas de la juventud y que se está preparando para ir a Tokio o sea ese es el relevo de las Katerin y Barguen de todas estas mujeres maravillosas que nos han hecho inflamar el corazón cuando suena el himno por allá al recibir una medalla Venga mi Dieguito León e inclúyame en esas mujeres y en esos deportistas a Virginia Olano quien a sus casi 70 años es campeona mundial de natación senior que la doctora Jimena Toro la apoyó el año pasado para ir a las olimpiadas y es un ejemplo de dedicación de disciplina de constancia en un país en un país donde a los 50 años uno ya está para mandar al cuarto de San Alejo ella se entrena y entrena y trae títulos transítulos de estos campeonatos mundiales maravilloso es que es lo que llamamos mujeres invencibles en este valle invencible estos ejemplos esos personajes son los que de verdad deben ser los referentes de la juventud no tanto youtuber influencer perdónenme la expresión pero tanta gente con la cabeza vacía y tanta bueno usted ya sabe lo que quiero decir estamos completamente de acuerdo yo pienso que hay que felicitar a la gobernadora Clara Luz Roldán porque es un nombramiento pero totalmente acertado menos mal que no pusieron ahí a un político y menos a un politiquero que lo único que hace es desechar sus relaciones personales y no trabajar por los vallecaucanos así es de que viejito felicitaciones negrita muchas gracias usted sabe que donde yo esté es su casa las puertas abiertas para todos los oyentes de Acalzón Quitao de Radio Online los esperamos que se conecten al Facebook Casa del Valle del Cauca este sábado a las 10 de la mañana estará el mulato conversando con Marta Isabel Bolaños 10 de la mañana los sábados jueves 6 de la tarde y el otro jueves estará Alejandra Borrero entonces por favor ahí los esperamos y apenas podamos abrir la casa los esperamos a todos no solo con la exposición del Museo Rayo sino que vamos a tener una cantidad de cosas para tratar de promocionar y hacer que todos los que no conocen al valle se enamoren de esta tierra bendecida que es una tierra hermosísima por cualquier lado que se le mire mi Dieguito un abrazote hacia la distancia muchas gracias un saludo muchas gracias por la generosidad siempre un abrazo y por favor a los oyentes de Radio Online y a Calzón Quitao los esperamos en la casa del Valle del Cauca pero claro que sí por allá nos daremos una pasadita un saludo para mi patio ¿oíste? claro que sí con mucho gusto un saludo a la Aita hasta la próxima nos veremos muy pronto bueno y se nos acabó a Calzón Quitao nos vamos pero mañana regresaremos nuevamente con ustedes aquí muy a las 2 de la tarde para llevarles más informaciones más chismes más invitados todo lo que a ustedes tanto les encanta ver la tarde está gris está yo viznando así es de que si van a salir es mejor que salgan con el paraguas con la gabardina y con las botas nos vemos mañana chao chao feliz tarde si te gustó este video compártelo y suscríbete a nuestro canal Radio Online HD la nueva forma de ver la radio Somos Radio Online la radio del entretenimiento en Colombia Conéctate con las redes sociales de Radio Online Empleo